Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se pierdan el gran estreno este 5 de julio a las 9 y 30 de la noche. Nos vemos este lunes, este lunes ya casi. Con las ganas de vivir, me arreglo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Y estamos aquí esperando para un pequeño ensayo que tenemos, pero... Miren qué guapos. Esposa, esposa. Muy feo. Una sola palabra. Les mando un saludo, unos besos y yo feliz. Unos besos, unos besos. Soy un hombre privilegiado de estar al lado de una bellísima mujer y encantadora persona. Ay, yo lo adoro. Es un regalo bonito, maravilloso que me tocó en este proyecto, la verdad. Pero nos pueden ver hoy a las 12, ¿verdad? Hoy a las 12. Aquí les dejo una liga para que a las 12 se conecten con nosotros y conozcan a todos los personajes. No se lo pierdan. Hasta el interés. Llegó la otra compatriota, parte de nuestra familia, que es una familia un poco extraña. Muy comunicativa, miren. ¿A qué me estoy comunicando con todos ustedes? Pues nos hablamos por WhatsApp, ya lo sabían en los otros videos que subí, pero ya estamos completos. Estamos muy guapos. ¡Órale! ¡Ya viene el estreno! Él se dio cuenta que su hija apenas... O sea, mejor dicho, se acaba de dar cuenta que su hija sacó sus ojos. Y yo lo saqué a ti también. O sea, tiene... Tenemos que un año grabando y él apenas vio eso. Papi Ruki. Papi Ruki. Ay, explíquenle, explíquenle por favor a Sergio, porque yo le dije eso, papi Ruki. Y aquí Ruko, el viejo. Pero para nosotras papi Ruki es papacito, manguito, guapo. Y ven, miren, se puso rojo. Pero me vieron feo y yo dije, no, no le dije bien. Y aquí haciendo contracámara a la compañera. Conéctense para presentarles este maravilloso proyecto acompañado de grandes compañeros y súper talentosos. No se lo pierdan. ¿Dónde está tu swipe up? Abajo, por fin. ¿Y tu swipe up? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Quieres guardar el video en el que ya empezó la presentación? Guarda tu voz. Él está en otro proyecto. Pero en algún momento va a regresar. ¿Ya? ¿Regresaste? El swipe up es la loción que usas para poder leer bien. El swipe up es el que le voy a dejar aquí para que se conecten. Así que hagan, deslicen hacia arriba y... Vean de eso. Desalmada próximamente. Este lunes ya. Gracias. Miren, sin ellos no somos nada. Ellos cámara, iluminación, sonido. No, no tienen ni idea de verdad del trabajo en que tienen. Son unos tipazos. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Woo! Me falta un canje. Vamos a salir al aire. ¡Woo! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Woo! A pocos minutos de iniciar la presentación a prensa... ¡Au! ¿Los distraídos les llamaban? Exacto. Ya va a ser la presentación a prensa. Conéctense. ¿A dónde se tienen que meter? En un link de Zoom, creo. Me vine a meter al set. De mi querida Tomás. Siempre va a ser de nuestra familia. Sí, este no es mi set, pero me vine a meter. El de abajo soy yo. ¡Vamos a grabar! ¡Listo! ¡Y sí! ¡Ay, qué bueno! Me voy a meter hasta en la foto. Ya me colé en la foto que les van a tomar. ¿En la foto? ¡Sí! ¡En la foto! 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 ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Es video vamos a usar! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Qué buen café! ¡Qué buen café! ¡Eres muy divertido! Mmm, yaお願いします. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡ equipment! ¡Oh, que bueno! ¡Muchas gracias! Este amante es un amante como para sábado, mi esposo es como para lunes 2 de la tarde. ¡Muchas gracias! El vencer, aquí estamos todos. Papá, un saludo. Conéctense, conéctense. Aprovechando que estamos aquí a la espera, después de la presentación en vivo, que ya pasó nuestro equipo. Vean nada más lo que encontré en este... ¡Ahí estoy! Una foto horrible. Y Charlie. Y así. Y allá también está Charlie. Instagram Javi. ¡Ay, qué preciosa! Hola amigos, ¿cómo están? Vayan a conectarse rápidamente al Instagram de La Desalmada TV o también al Facebook de La Desalmada o del Canal de las Estrellas porque ahorita vamos a empezar la transmisión de la presentación oficial de la novela por ahí. Y pues para que ustedes no se pierdan de nada. ¡Pues ponen atención tantito, corten tantito su... Aquí está mi familia, mi familia moderna. Mira cómo, mira cómo me dice, mira cómo me dice. Ella no es mi familia, solo tú. Bueno, pero aquí yo dormí... Solo tú y Rosalina. Gracias. Tú no. ¿Tú? Tú no. Yo sí. Yo soy de mi marido. Yo no conmigo. Tú no nada más nos bañamos juntos. Exacto. Exacto, nada más. Eso es para ahorrar agua. Es que no tenemos mucha agua. Me encanta. Esto. Ya estamos casi listos para la presentación de La Desalmada a medios. Chino. Me están agarrando mi brócoli. Me están agarrando mi brócoli. Chino. ¿Todo? Y ahorita pasan con nosotros. Conéctense. Les voy a dejar aquí el link. Hagan su ipod para que se conecten en la presentación de La Desalmada. Porque es hoy. Es hoy. Es hoy. y en Facebook para que vean la presentación de obviamente nuestra telenovela La Desalmada. Miren. Ya estamos aquí listos. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Es que acá está Mario y con el otro teléfono. ¿Qué? 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 ¿Te estás arreglando, güera? No se me duele tu teléfono. Tiene tu pelito, güera. Vale. Aquí ya estamos todos. Marlene, Divina. ¡Saluden! ¡Hola, bebé! ¡Sí! El brócoli. El brócoli. ¿Pero por qué? Tiene todo el día comiendo. Agarre. ¡Ah! ¡Es video! Sabía que siempre hace lo mismo. Siempre. Ahora para mí, chico. Chino. Confírmame. Voy. Logotipo. Videotape de voces. Y caigo cuando muero. Confírmalelo con él, por favor. Ya hay 60 minutos. Veinte segundos. Vienes diciendo. Ve. Ve. Veinte segundos, Aire. Ve. 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 días para que se estrene este lunes a las 9 y media y pues aquí me van a ver mucho con el negrito que es mi noviecito nada más, no, no, no se rían tiene su historia ella empezó yo le eché el ojo aquí a este guapo van a divertirse mucho con nuestra historia